Hola, les saluda una vez más su amigo Omar para recordarles que ya contamos con una oficina de paquetería aquí en la ciudad de Coachella con la cual ofrecemos el servicio de envío y recepción de documentos y paquetes a cualquier parte del mundo trabajamos con las compañías FedEx, UPS, DHL y correo postal también ofrecemos el servicio de envío y recepción de fax y correos electrónicos, servicios de copiados y impresión de documentos recuerden aquí los esperamos en la 49693 Harrison Street en la ciudad de Coachella el número de teléfono por si tienen alguna duda es el 760-398-3034